Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿La carretilla la tenés ahí en tu casa, en el negocio? No, se la presté a otro porque la voy a... No, la vacié, así a fin de mes me la prestan de vuelta. Y sí, y ahora te vas a tener que... No hay mochila que aguante, ¿no? Tanta cantidad de nada. No, capaz que tenga que hacer alguna carretilla más grande. Sí. ¿Sabés qué me contaban los otros días? ¿Qué? Hay gente que está pidiendo... ¿Viste los changuitos para hacer las compras de los... Sí, de los super? Eso. Te estoy dando otra idea. Otra idea, pediste el changuito para el mes que viene. Uno en realidad se ríe, pero la verdad la situación es complicadísima. Decías, a vos te cuesta el día a día, el mes a mes, el estar detrás de un mostrador para juntar 850 lucas solo para la luz, ¿no, Darío? Sí, en mi negocio necesito 30 mil pesos diarios para poder pagar la luz. Claro, claro. Y yo trabajo de lunes a lunes, así que a los domingos también trabajo para poder bancar esto. ¿A qué te dedicas, Darío? ¿De qué es el comercio? Tengo una pequeña chacinería familiar que trabajan mis viejos, que no tendrían que estar trabajando, ya tiene 73 años, no tendrían que estar trabajando, pero bueno, me están ayudando porque empleado no se puede poner. Claro, claro, claro. Hay un cartel que estamos viendo ahí, que vos le pusiste esta carretilla, que dice, gobernador, ya llora, Huincarrenancó también es Córdoba, ¿no? ¿A qué te referís con esto? No sé si ustedes anduvieron alguna vez por esta zona. Nosotros llegamos hasta Río Cuarto, tenés buena ruta, tenés todo, tenés una luz de casa de familia de 2.700, 3.000 pesos, 6.000 pesos, cuando acá en Huincar pagamos 150.000 pesos de luz. Claro. Y otra de las cosas que yo le pongo así por el tema que no se acuerdan más que en la política, cuando hacen campaña. Sí, sí, después ustedes se sienten en un lugar olvidado. Sí, no tenemos, lo están agrandando al hospital, pero ¿quién va a venir acá a querer dejar su sueldo en la cooperativa? Y a ver, ¿y una movida de los vecinos, no sé, con la cooperativa? ¿Han hablado, ha intentado hablar, digo, la Cámara de Comercio, hablar con la cooperativa para ver, a ver, esto es imposible. Tuvimos una reunión con la cooperativa y quedaron de hacer un recurso de amparo contra EPEC, porque nosotros no podemos ser como socios, no podemos hacer un recurso de amparo acá en la cooperativa, no más, pero EPEC tienen que hacerlo ellos para que los lleguen más baratos del kilovar. Ah, o sea, la cooperativa dice que es responsabilidad de acá, de EPEC, digamos. De EPEC y todos le echan la culpa al otro, le echan la culpa al otro cuando no sabemos al último quién es el culpable. Totalmente, y a la luz hay que pagarla, porque si no, si te la cortan no podés seguir trabajando, es fundamental para vos. Y no, porque acá lo único que tenemos es luz, porque no tenemos gas, no tenemos nada y usamos la luz nomás. Claro, por eso ese gasto tan grande. Bueno, al margen de esta situación, tratemos de comprimir. ¿Qué te dijo el cajero cuando te vio? Porque todavía, horas y horas estuviste adentro tú, que contaba. Sí, no, al cajero le pido mil disculpas por todos los medios que me han llamado, porque no, somos del pueblo y no podemos. Que para que hay un reclamo pacífico que estoy haciendo, porque esto no pasaría si estuviéramos en una ciudad más grande. Claro, claro. Creo que le prenden fuego a la cooperativa si llegan esas boletas. Totalmente, es demasiado. ¿Y lo contó el cajero uno por uno a los billetes? Lo contó uno por uno, lamentablemente por ahí me traían los clientes, algunos desacomodados y los fui acomodando como pude, contándolos. Así que los tenía que acomodar él. Bueno, Darío, ojalá que el mes que viene, no sé, iba a decir una frase que la verdad que no sé si puede cambiar algo o no, va a tener que de nuevo pedir la carretilla, como dice Marcela. Es un changuito de supermercados. Ojalá que no le tenga que hacer un enganche para llevar dos. Qué locura, ¿no? Qué locura, la imagen sola ya es una locura. Darío, te mandamos un gran abrazo, mucha suerte. Gracias por todo tenés. Muchísimas gracias a ustedes. Por eso se trata también, poder seguir subsistiendo. Que la gente te siga comprando y que puedas seguir trabajando. Sí, lo que pasa es que tenemos que trasladar el precio de la luz al producto, se pone muy pesado. Sí, 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 entendemos. Gracias Darío, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.